¡Salvete! ¡Salvete, hombres! Yo soy Néstor Marqués y hoy, en Antigua Roma al Día, me he venido a Santiago de Compostela. Estoy en Ciudad de la Cultura, estoy en el Museo Gallas, porque hoy vamos a ver una exposición. Tesoros reales, precisamente, obras maestras del Terra Sancta Museum. Es una exposición única, que tenemos mucha suerte de que ha pasado precisamente por España, la única sede es Santiago de Compostela, y es una exposición que nos va a mostrar algunas de las piezas más increíbles que han sido regaladas a través de la historia por diferentes personajes importantísimos a la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén y otros espacios sagrados, precisamente, de los cristianos. Aquí podéis ver cómo ya nada más empezar la exposición. Estamos viendo una pieza increíble. Se trata de una pieza de plata, de varios centenares de kilos, que nos muestra a Cristo resucitado, que estaba colocada, precisamente, delante, justo encima de la puerta de la Anástasis, uno de los lugares más importantes de la cristiandad. Pero, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, pues porque tiene mucho que ver con la Antigua Roma, precisamente, con la Roma del emperador Constantino, de comienzos del siglo IV. Así que, en este vídeo, lo que vamos a ver es ese comienzo, de dónde surge esta Iglesia del Santo Sepulcro, de dónde surge este lugar tan sagrado, y cómo lo vamos a ver representado a través de algunos objetos que tenemos aquí. Además, al final del vídeo os contaré un poquito más sobre la leyenda del descubrimiento de la cruz de Cristo por parte de Elena, de la madre de Constantino, y veremos que las apariencias nos engañan bastante. Así que, vamos a empezar. Por supuesto, hay que dar las gracias a Ciudad de la Cultura por haberme permitido estar hoy aquí grabando este vídeo. Son ellos los que lo han hecho posible, así que muchísimas gracias. Y, sobre todo, pues también para que tengáis una pequeña muestra de esta exposición, de la que, como yo os estaba diciendo, sólo os voy a mostrar una pequeña parte, pero también quiero que tengáis algunas ideas de esos objetos tan increíbles que han donado monarcas como Felipe II, Carlos VII de Nápoles, el futuro Carlos III, reyes de Portugal, de Francia, en fin, de distintos lugares que querían darse esa importancia, precisamente, relacionándose con Jerusalén y con esta Iglesia del Santo Sepulcro y con los santos lugares. Y todas las piezas que tenemos aquí en esta exposición vienen de varios museos, pero especialmente el Museo Terra Santa, que está gestionado por la Orden Franciscana, que protege los santos lugares. Ya sabéis que la Iglesia del Santo Sepulcro es uno de esos espacios en los que convergen una gran cantidad de tradiciones, religiones diversas del judaísmo, del cristianismo y del Islam, porque fue reutilizada en diversos momentos. Y, precisamente, aquí tenéis, pues, una de las maquetas que han traído a esta exposición y nos permite ver cómo, a comienzos del siglo XVIII, estos eran los regalos, eran los souvenirs que se hacían de un espacio que ha cambiado mucho a lo largo de su historia. ¿Por qué? Para entender mejor el contexto y la historia de lo que estamos comentando, tenemos que remontarnos al momento en el que se produce la ejecución de Jesús de Nazaret. Ya sabéis que Jesús es un personaje histórico que luego se vio mezclado, por supuesto, con la tradición, tanto primero judía mesiánica como luego cristiana, con la figura de Cristós, ese ungido que nos da la figura del Jesucristo ya resucitado. Todo esto, por supuesto, lo tenéis en un vídeo que ya grabé hace unos años, un directo contando toda la historia, un poco resumiendo esa historia de Jesús de Nazaret. No vamos a entrar hoy en todo eso porque estaríamos aquí horas hablando, pero os lo dejo en la descripción, al lado del botón de me gusta, ¿sabéis? Mi plaquet. Si os está gustando este vídeo lo podéis dejar y os podéis suscribir para no perderos futuros contenidos. Pero nos tenemos que remontar a ese momento, a ese momento de Judea en el siglo I, esa provincia romana que, bueno, pues tiene la ejecución, la crucifixión de Jesús de Nazaret, que se produce en un espacio en el monte Golgota que va a estar englobado precisamente dentro de esta basínica de la que vamos a hablar y de la que estamos hablando. Pero eso sucederá bastante más tarde, porque el espacio de la crucifixión, el espacio también del enterramiento de Cristo, va a tener diversas estructuras hasta la que vamos a ver finalmente, que es la que conservamos ahora. Quiero que veáis el espacio de la Iglesia del Santo Sepulcro tal y como es hoy en día. Fijaos que tenemos diversos elementos que incluyen, por supuesto, minaretes musulmanes dentro de todo este gran conjunto que se ha ido construyendo a través de los siglos en el que vemos restos de estructuras de época romana. También después bizantina, luego románico, luego hay estructuras en el interior de distintas creencias cristianas, tanto ortodoxos, armenios, católicos. En fin, es un espacio, como veis, que se ha ido construyendo de forma bastante caótica a lo largo de los siglos y que tiene marcados unos puntos muy concretos. Fijaos, aquí tenemos una maqueta en la que también vemos cómo sería ese subsuelo de esta basílica, de esta Iglesia del Santo Sepulcro y vemos, por supuesto, el punto central que estaría allí al fondo en el que se encuentra el lugar en el que Cristo fue enterrado y, por supuesto, el lugar en el que se considera que sucedió la resurrección. Y aquí, por otra parte, tenemos también el lugar en el que estaría ese monte Golgota, el lugar donde fue crucificado. Por supuesto, son dos espacios muy cercanos, el uno con el otro, que hoy en día quedan englobados dentro de esta basílica. Tenemos el lugar donde fue crucificado la grieta en la roca del monte Golgota, que, según la tradición, se produjo por un terremoto en el momento de la muerte de Jesús, también la piedra sobre la que se colocó el cuerpo muerto y, por supuesto, el lugar del enterrado. Esto es lo que nos dice la tradición que sucedió en esta Judea del siglo I, tradicionalmente en el año 33 después de Cristo. Pero, si nos vamos más allá, podemos seguir avanzando en el tiempo y nos tenemos que quedar a comienzos del siglo IV, en un momento en el que el cristianismo está en total expansión y tenemos a un emperador que es el que lo va a potenciar totalmente. Ni más ni menos que el emperador Constantino. El emperador Constantino I, ya sabéis que es el primero en convertirse al cristianismo, cristianismo, probablemente hacia el año 324. La tradición cristiana nos dice que sería más bien en el 312, después de la batalla del Puente Milvio, pero realmente la historia nos dice que probablemente fue en el 324 cuando oficializó esta cristianización. Esto, por supuesto, lo podéis leer en el libro La Roma de Constantino, que he escrito junto a Pablo Aparicio, un libro ilustrado maravilloso. Os dejo más información, por supuesto, si todavía no lo conocéis, aquí en la descripción. Pero retomemos esa historia de Constantino, un Constantino ya cristiano en el año 324, como estábamos diciendo, y es un Constantino que quiere relacionarse, por supuesto, con todos estos lugares sagrados. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues en el año 335, lo que se realiza aquí en Jerusalén es la construcción de esta estructura que estáis viendo aquí. Efectivamente, esta es una maqueta que está hecha a mediados del siglo XX y que no concuerda realmente con cómo sería la Basílica del Santo Sepulcro. Pero sí tiene una cierta base muy interesante. Al final, tenéis que recordar que Constantino también ha mandado construir, por ejemplo, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con las reliquias de San Pedro justo en el centro, englobadas dentro de lo que se llama la memoria Constantiniana, un espacio en el que se conservaron, englobadas dentro de esa estructura, las reliquias del apóstol. Aquí se va a hacer lo mismo o algo muy similar. Pero para llegar a este punto, se tuvo que destruir un templo dedicado a la diosa Venus por el emperador Adriano. Esto nos lo dice Eusebio de Cesarea, que aquí había un templo que estaba construido en esta zona del Golgota. No olvidemos que la ciudad de Jerusalem también fue una ciudad romana, una ciudad que el emperador Adriano potenció mucho dentro de sus viajes a lo largo y ancho del imperio. Pues esta es una de las pocas veces en las que Constantino está mandando destruir una estructura tradicionalista, cívica, romana, para construir esta estructura de aquí. Claro, al final bien lo merecía, ¿no? Porque era uno de los espacios más importantes para el nuevo cristianismo que él había ya abrazado. Y a partir de ese momento, aquí lo que se construye es una basílica que tenemos que pensar, una estructura de tres naves similar a la que podía ser precisamente San Pedro del Vaticano. Y un elemento muy importante, porque la basílica se construye sobre el lugar en el que se produjo la crucifixión, pero también tenemos este espacio trasero. Este espacio que tenemos aquí precisamente es lo que se llama la anástasis, el lugar de la resurrección. Aunque, como os estaba diciendo, este espacio tal y como lo vemos aquí con esta cúpula no sería el que encontraríamos en época del emperador Constantino, sino que vendría después. Constantino deja un espacio columnado alrededor de esa cueva, de esa tumba de Cristo, y sería ya a mediados del siglo IV con su hijo Constancio II cuando se construiría verdaderamente la anástasis, esa estructura que rodea, que cierra el sepulcro y esa cúpula que lo cubre por la parte superior. Luego esta basílica, por supuesto, como os estaba diciendo, ha sufrido muchísimos cambios, muchísima transición a través de los siglos para llegar a convertirse en lo que tenemos hoy en día, una estructura que ha sido muy modificada, muy cambiada y que también ha corrido bastantes peripecias a lo largo de la historia por la cantidad de confesiones y religiones que han pasado por aquí. Mirad, esta es la forma que tenían en el siglo XVIII, aunque después hubo un gran incendio y se tuvo que reconstruir a muy comienzos del siglo XIX, pero esta es precisamente esa anástasis, esta es precisamente esa estructura que está cubriendo el espacio en el que se enterró a Cristo y en el que se produjo la resurrección. Entonces, este es el espacio inicial de toda esta larga historia que ha llegado hasta nosotros, pero tenemos un elemento más, porque hemos hablado de la anástasis, hemos hablado de ese espacio en el que está la tumba, unos 40 metros por detrás de la basílica, pero que hoy en día está englobada dentro de la estructura general y decíamos aquí estaría el monte Gólgota, estaría ese espacio donde se produce la crucifixión de Cristo. Y aquí tenemos que contar esa historia que os decía de Elena, la madre de Constantino, que en el año 327, 328, poquito tiempo antes de su muerte, precisamente abandonó la seguridad y la comodidad del palacio sesoriano en Roma para ir a la zona de Palestina para predicar, para, bueno, pues prácticamente en un viaje institucional, ya como Augusta, como madre del emperador, y eso es lo que hace, llega a este espacio en el que todavía estaba ese templo dedicado a Venus por Adriano y no la basílica, porque estamos hablando de unos años antes de que se empezara a construir. Allí ella, según la tradición, escava en ese monte Gólgota y encuentra tres cruces, tres cruces de los dos ladrones, vimas y gestas, y de Cristo. Al principio, además, nos dice la tradición que no se sabe cuál es la verdadera cruz, la vera cruz, y que, bueno, al final consiguen, tocando a una mujer que estaba muy enferma, consiguen determinar cuándo se cura cuál es la cruz original. Todo esto, además del titulus crucis, donde dice las siglas inri, sus de Nazaret, rey de los judíos, y además también los clavos de la cruz de Cristo. Precisamente de ese descubrimiento tenemos aquí, pues, una lipsanoteca, un pequeño relicario que es estauroteca también, es decir, que contiene un trocito de estauros en griego, la cruz, el linum crucis, la verdadera cruz, la madera en la que se crucificó a Cristo. Esto, por supuesto, como os estaba diciendo, no es más que una leyenda que tenemos identificada sólo a partir del año 390 en la obra de Gelasio de Cesarea, que la conservamos sólo en una obra de Rufino de Aquileia, un poquito posterior, y luego otros autores, como Sozómeno, por ejemplo, van añadiendo nuevos detalles a toda esta idea, porque efectivamente Elena sí estuvo en la zona de Palaestina, en esa época, pero como os he dicho, predicando, y no tanto para buscar reliquias de ningún tipo. Aunque todo esto se mezcló con que en esos momentos en Jerusalén parece que ya se había descubierto lo que se pensaba que era la cruz, y bueno, pues unos 50 años o más después de la muerte de Elena, se desarrolla toda esta leyenda, y empezamos a relacionar todavía más este espacio con Elena, con Constantino, hasta el punto de que hoy en día sigue existiendo una capilla que está justo en esta zona de aquí, en una parte, como veis, que baja de la colina, en una cisterna de época romana, que es donde se supone que se encontró esa cruz. Esta es la capilla de Santa Elena, donde se encontró la cruz de Cristo. Bueno, ya sabéis que esto es, como digo, una tradición cristiana, no es una realidad histórica, pero es muy interesante entender cómo este desarrollo incluye algunos elementos que van más allá de la propia figura de Cristo, sino que nos llevan a Constantino, nos llevan a Elena, y nos llevan a ese siglo IV tan interesante del que, como os he dicho antes, hablamos en nuestro libro La Roma de Constantino. También tenéis un poquito de esta historia mencionada precisamente al final del libro, y por eso me parecía tan interesante aprovechar esta exposición y esta invitación maravillosa que nos han hecho para que vierais un poquito más sobre esa historia, tanto de el momento de la crucifixión como de Constantino y Elena. Ya sabéis que esta exposición tiene mucho más contenido que va a otros periodos históricos, sobre todo a ese momento en el que los reyes de varios países europeos se quieren relacionar con la propia Jerusalén, con la propia iglesia del Santo Sepulcro, y empiezan a hacer regalos como estos que estáis viendo tan espectaculares que, bueno, pues se quieren dar legitimidad al título de reyes de Jerusalén, que es un título religioso que, bueno, pues ahora mismo está, según parece, ¿no? Ostentado, o pues sería posible que lo ostentara el rey actual de España, Felipe VI. Entonces muchos de esos reyes van enviando regalos tan espectaculares como estos que estábamos viendo y como estos que tengo yo ahora justo detrás, y, bueno, enriquecen todavía más esa leyenda o esa tradición que nos habla de los lugares en los que sucedieron los últimos momentos de la pasión de Cristo, y por supuesto también ese enterramiento y esa resurrección que nos cuenta la tradición. Y todo eso comienza con la construcción de esta basílica por parte de Constantino, uno de esos personajes, ya sabéis, cruciales para la historia de la humanidad. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo en el que os he contado un poquito más sobre este espacio tan importante, sobre sus orígenes y sobre su historia. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por verme como siempre. Ya sabes que puedes apoyarme con un me gusta, mi plaquet, suscribirte y dejar un comentario de dónde quieres que viajemos en el mundo romano en el próximo vídeo. Así que muchísimas gracias y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Márquez, Benevale.